muy buenas chicos y chicas estamos aquí otro día más en otro vídeo en minifútbol yo soy minikaiser gas y lo primero que vamos a hacer es intentar localizarme a ver dónde estoy porque no me veo por aquí y hola vale estoy aquí vamos a hablar del parche 1.4 he puesto un 99% y me quise pues muy fácil porque van implementando cosillas el domingo pensaba que lo tenía todo y el lunes apareció una cosa nueva ahora se echará un ojo y os mostraré lo que es y nada vamos a ir empezando por los iconos que he ido encontrando a raíz de que ido jugando partidos vale creo que el primer icono del corazón ya estaba en el juego no como hagáis mucho caso lo vi no lo había visto nunca y lo implementé aquí en estos seis iconos que tengo los dos de abajo creo que van por el tema de la primavera que ha entrado ahora y por el evento que está y los otros tres pues tiene que ver algo con las galaxias parecen bastante chulos me han parecido ver alguna equipación al menos alguna camiseta y algunas zapatillas que no había visto antes en plan color púrpura y con puntitos bastante chulas pero bueno no quería subirlas porque no estaba 100% seguro de ella vale otra cosita que vamos a hablar son de los jugadores yo imagino que todos habéis visto ya los nuevos jugadores son cuatro hay un portero un defensa un centrocampista y un delantero el delantero y el defensa ha habido se ve que ha habido problemas y han estado intercambiándose que no sabemos si uno y otro pero bueno yo voy a hacer mi teoría de acuerdo pero primero vamos a empezar por space boys este jugador es lo más parecido a david beckham que yo creo que vais a ver al menos en la carta se parece bastante porque la barbita de ese color aún aún pero en el juego lo vemos con la barba pelirroja y no me termina de convencer del todo space boys tiene que venir por su mujer es victoria beckham por el tema de las especies las spikers vale el grupo de música o de baile o lo que fuera en su día y la verdad que está bastante logrado el siguiente jugador que nos vamos a encontrar es el de emperor vale veis que en esta imagen en la carta pone que es defensa luego me salió un bug que me ponía bueno a mí no me ha salido porque yo no juego contra él pero las fotos que he estado viendo salía con el nombre del otro jugador vale que en este caso salía como delantero ahora este jugador que creo que viene referente a pelé el delantero de la selección brasileña muy mítico en su día y que ahora mismo pues eso lo pusieron como defensa pero verdaderamente era delantero luego tenemos aquí que yo creo pensar que es el señor cruyff no me hagáis mucho caso vale tampoco posiciona cruyff en la vida real pero bueno este es el jugador que apareció como delantero y ahora está como defensa igual no tiene que ver nada con cruyff y es otro personaje porque en su día en su momento cuando estaba delantero sí que decíamos que era cruyff igual ahora mismo pues es otro personaje que iré investigando y os traeré sin dudar alguna vale lo vamos a traer esta imagen de acuerdo esta imagen de aquí que estoy viendo es la siguiente es lo que os he comentado vale la imagen de la derecha la más más alejada de mí vemos que tibia aparece como delantero pero allí él me apareció como defensa veis que ya está cambiado el nombre sigue pone de empero y el otro pone y priet no sé si esto es un bug o lo que pasa pero bueno aquí está lo que siempre lo que os quería mostrar antes vamos y por último los traigo aquí al señor speeder vale es un portero muy mítico yo no tenía ni idea de quién era un compañero de facebook consiguió sacar la referencia de este de este jugador el nombre es ahora mismo no me acuerdo lo pondré en el comentario fijado y así salir de dudas y bueno aunque veáis que esto lo que pasa tío no simplemente es que cogí la captura un poco mal vale vale una vez visto todo esto vamos a empezar hablando del vídeo vale voy a ir pausando lo por aquí vale porque no sé cómo funciona con otro programa aquí lo que os muestro de acuerdo que nos quise mostrar anteriormente simplemente os puse por encima son las misiones vale las misiones diarias que nos estamos encontrando un sobre rojo el sobre rojo se consigue mediante puntos de estrella que se consiguen haciendo misiones en este caso ponen marcar un gol yo conseguí marcar un gol cogí la recompensa y me dieron 25 moneditas cogí el sobre bueno nos dan unas gemitas cogí el sobre y lo abrimos de acuerdo nos dan moneditas un gruber luigi y smirov una carta vemos que sinceramente las recompensas no son tan espectaculares pero esto no se queda así el otro dice con una imagen y fue ésta consigue puntos de emisión para recibir la recompensa pero vemos que en vez de 80 puntos como me piden a mí por ejemplo piden 500 y el color del sobre cambia que quiere decir que aquí vendrán recompensas mucho mucho más tocha más grandes más esperemos que mejores y que aparezcan estos jugadores porque todos tenemos ganas de ver cómo se consiguen de acuerdo continuamos con el vídeo no recuerdo mucho lo que había pero vamos a terminar de verlo vemos que tenemos esto por aquí y aquí paramos vale veis lunes legendario en él nos encontramos a black belt el señor zlatan ibrahimovic en la vida real pero antes de este jugador me apareció faraón vale el que sería en referente a sala al jugador del liverpool pues en este caso también lo compré vale vale bastante gema si no recuerdo mal uno me costó mi y el otro junto 1200 no me hagan mucho caso no sé si eran así 100% pero la verdad es que bastante bastante caro de acuerdo por aquí os hice un ejemplo vale no compré no coge todas las recompensas diarias para que vierais cómo se van completando en la parte de arriba veis que dan un 15 y cojo este son 6 se completaría otra de las ofertas de las recompensas diarias iríamos a misiones cogeríamos y lo mismo nos darían la recompensa de 5 gemas más las 15 estrellas y esto sería yo creo que todo por aquí vale porque ahora creo que abro los sobres así que tampoco quiero comeros la cabeza con lo que hay en los sobres y bueno ahora sí nos vamos a meter en lo que sería el juego vale damos este botón vale chicos ya estamos por el juego vale lo que vamos a hacer aquí es mostraros un poquito más a fondo lo que ya os he enseñado anteriormente de acuerdo vemos que tenemos el botón de misiones vemos que tenemos para recoger tres si le damos al las medias flechita que tenemos aquí en el lateral lo que nos haría es cambiarnos de misión vale tengo esta misión de recojo un logro que la tengo un poquito chunga vale porque yo los logros los tengo un poco subidos vale entonces tengo seis tiros de la suerte o ya nos meteríamos en algún pues en alguna espera bastante larga pero bueno no pasa nada también vemos por aquí que han puesto los avatares cuidado no darle dos veces porque terminaréis comprando un jugador de esas que van en 150 gemas como el que me compré yo del señor babel sin querer pero bueno vamos a lo que importa del parche hemos visto eso hemos visto que aquí ahora mismo no aparece vale lo que os estaba comentando de la oferta de lunes legendario de todas formas he hecho bueno recuperó un mini clip que encontrado vale de cuando pille creo que esa sala vale a faraón en el juego que lo he puesto al final del vídeo y bueno vemos que las ofertillas las han puesto de la parte de atrás que llorar de hoy por ejemplo no las he recogido luego tenemos el tornado que ya hemos jugado el primero hemos conseguido la camiseta y si no recuerdo más sólo me quedan los pantalones porque las botas las tengo las cartas las tengo el escudo lo tengo y la camiseta que la consiguió hoy me faltaría eso simplemente el pantalón que estoy dudando así gastarme 75 gemitas o no vemos aquí una de las formas de conseguir los movimientos que sería por torneos queda pendiente saber si podemos conseguir los movimientos también por cofre o sea por cofer por sobre perdón y nada hoy la verdad es que la recompensa quitando los 9 car mitchell que bueno es un portero que os dejaré por aquí arriba de la lista de los mejores que hay vale no lo tengo subido igual si lo subo igual haría al señor no wac y podríamos probarlo a ver si de verdad funciona como dicen y nada chicos por aquí el nuevo estadio es este vale por mi moneditas el precio vale 500 y nada nada nuevo más por aquí porque esto ya directamente es mi clasificación que siempre vivo en números rojos pero bueno no es problema ya queda menos para para terminar de ver todo yo creo igual a lo largo de la semana aparece alguna oferta de esas diarias o jueves o miércoles o domingo o ya veremos si sale algo y nada más chicos simplemente una vamos a abrir este sobrecito que lo tengo aquí preparado no se ha salido nada pero bueno simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo que hayáis terminado de ver todo yo creo que no se me ha olvidado nada si se me ha olvidado lo siento aquí están las celebraciones vale me veis que creo que he conseguido una aparte de la gente dan y nada por lo demás sigue todo igual ahora simplemente eso las equipaciones ahora se clican cuando clicando al jugador y poquito más chicos espero que os guste el vídeo si hay algo que se me ha escapado me lo dejáis en los comentarios sin ningún problema acordaos darle al botón de like de suscribiros si no estáis si no estáis suscritos y nada simplemente eso pasar un buen día y nos vemos en el próximo vídeo adiós